Música Bienvenidos a nuestro programa Maestras al Día. Mi nombre es la docente Yoleida Medina y la docente Meiris Margarita. Rodemos la pregunta del día de hoy. Hola niños, para la próxima clase vamos a investigar quién es Liliana Angulo. Vamos a traer la actividad ya elaborada para socializar la clase. Vamos, nos vemos. Mami, dime Juanse. ¿Quién es Liliana Angulo? Liliana Angulo, no sé quién es Liliana Angulo. No te preocupes mamita, nosotras daremos respuesta a tu pregunta. Ok, Juanse y mamita. Astrid Liliana Angulo Cortés. Nació en Bogotá en 1974. Es una artista plástica colombiana con especialización en escultura de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en artes de la Universidad de Illinois, Chicago. Y una maestría en topología en la Universidad de Los Andes. A través de su producción artística, explora formas de representación de la mujer negra en la cultura contemporánea, desde visiones de géneros, raza o identidad. Trililiana Angulo se define como una artista integral, por lo cual sus proyectos hacen parte de campos como la fotografía, la instalación y la cultura. Entre los cuales se destacan Un negro es un negro en 1997, negro utópico en el 2001 y quieto pelo en el 2008. Es importante resaltar que todos estos proyectos hacen parte de la colección del Banco Recultural. Cuerpos negros son una serie de performancias en la que el artista empezó a experimentar el hecho de que ella fuera más negra, con nariz super ancha, los labios muy gruesos y el cabello muy grueso. Presencia negra. Con este proyecto, la artista incursiona en otro tipo de imágenes más asertivas. También trabaja por primera vez colectivamente con una organización de mujeres de movimiento social afrocolombiano. Negra Menta es una serie fotográfica que consta de 18 imágenes proyectadas en el año 2000. Liliana Angulo recrea la historia de los porteadores a través de la serie de pelucas documentadas por medio de la fotografía llamando el proyecto Un negro es un negro, elaborada en esponjillas de cobre. Quieto pelo es un proyecto de creación colectiva que tiene como objetivo documentar las tradiciones orales y las prácticas asociadas con el peinado, El cuidado del cabello y las opciones políticas expresadas por medio del cabello, entre las mujeres afrodescendientes en diferentes regiones de Colombia y América Latina. Negro utópico es un carnaval estruendoso, una amalgama de girantes, de clichés raciales, todos los estereotipos, la servidumbre, el mal gusto, la domesticidad, la alegría, lo excesivo, se exhibe agresivamente, sobre todo el cuerpo extravagante. Solo por hoy con respecto a Liliana Angulo. Espero que la mamita haya podido resolver sus dudas con respecto al tema. Y nuestro recomendado del día es y el amor como va de Liliana Angulo. Chao, nos vemos por una próxima. ¡Gracias!